Hola que tal amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un video con el mejor entrenamiento de Vinicius Jr. Showtime que nos salió con dos tiradas de 100, acá arribita les dejo el video con el super truco para que puedan obtener algún épico si les soy sincero ya saben yo no creo en los trucos, pero pues se van a tirar de nada, pues este, nada pierden en intentarlo que tal si les sale con ese famoso trucazo, entonces los dejo aquí arribita por si quieren ver el video y vamos a ver el mejor entrenamiento para este Vinicius Jr., la verdad es que lo estuve probando de extremo izquierdo para no perder la característica de extremo prolífico y la verdad es que me fue muy muy bien, cuatro partidos, siete goles una asistencia lo cual está muy muy bien para el buen Vinicius, vamos a analizar su potenciador y cuál es el mejor entrenamiento así que vamos para allá, vamos a comenzar con el entrenamiento, está de la siguiente manera siete en tiros, cuatro en pases, ocho en dribles, diez en destreza y diez en fuerza de tren inferior de esta manera vamos a entrenarlo y va a quedar así con muy buenos números en actitud ofensiva control de balón, drible y posesión de balón junto con una finalización muy buena de 90 y una potencia de tiro que también es decente con 88, a esto agregamos 96 de velocidad y 97 de aceleración con un excelente equilibrio que es de 93, además tenemos 87 de resistencia para que fácilmente nos pueda aguantar los dos tiempos de esta manera va a quedar, se los dejo en pantalla también, vamos con el tema del potenciador a mí me tocó agilidad, la verdad es que no lo veo tan mal, por eso se quedó ese potenciador también puede ser porte de balón que nos agregaría un más uno al porte de balón más dos que tenemos y los otros que les recomendaría es instinto goleador, vamos a ver, el siguiente que les recomendaría es instinto goleador vamos a ver dónde está, que aumenta la actitud ofensiva, control de balón, finalización y aceleración de las estadísticas de jugador son los que yo les recomendaría, de ahí si quieren agregar a lo mejor un fantasista, pues pueden también ponerlo de ahí vamos a ver el tema del entrenamiento de habilidad, yo únicamente le agregué pasa el primer toque porque ya tiene básicamente las que requerimos, de ahí en fuera pueden agregar a lo mejor si quieren que aguante sí o sí ese partido completo, tal vez pueden agregar espíritu de lucha pueden agregar a lo mejor una capitanía, puede ser, y de ahí en fuera pues no hay más son las que agregaría yo, una más espíritu de lucha o capitanía y el paso al primer toque y bueno ya después de todo esto vamos a ver las mejores jugadas de Vinicius Jr. así que regresamos para la conclusión final ¡Gracias! 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 Lo hace una bestia, la verdad es que encarar con él cerca del área hace que sea muy sencillo y solamente rematar, hubo jugadas donde el portero parecía un dios y la verdad esos tiros parecían gol y los atajo, pero fuera de eso la verdad es que me gustó mucho, muy buena velocidad, muy buen control de balón y su excelente equilibrio lo hacen un delantero excelente. Hasta aquí voy a dejar el video, yo soy Nery Segovia, ya saben si les gustó den manita arriba, suscríbanse al canal y comenten que jugador es el que les tocó o que jugador están esperando, nos vemos en el siguiente video, adiós.